La misión encomendada por el señor Presidente Constitucional, licenciado Danilo Medina Sánchez, transmitida a través del Ministro de Defensa, Teniente General, Máximo William Muñoz Delgado, y nuestro Comandante General, el Mayor General Piloto, Elvis Marcelino Félix Pérez, en el sentido de propiciar los cambios necesarios que garanticen las atenciones de los usuarios que visitan nuestro hospital. En los últimos dos años, el Hospital Militar Docente, Dr. Ramón de Lara, ha experimentado un cambio extraordinario. Hemos remodelado las principales áreas de servicio e internamiento, así como la adquisición y reparación de los equipos necesarios que nos permiten realizar el diagnóstico y el tratamiento efectivo para los pacientes en un tiempo oportuno. La habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, nos acreditan como un hospital de tercer nivel, permitiéndonos así poder acceder a los recursos económicos disponibles en las diferentes administradoras de riesgo de salud. La fortaleza principal de todo este trabajo son nuestros recursos humanos, un equipo de trabajo conformado por mujeres y hombres profesionales del área de la salud, perteneciente a nuestra Fuerza Aérea de República Dominicana, que en el día a día enfrenta las enfermedades, que unidos al personal de apoyo, conserjería y seguridad, hacen un blindaje adecuado para enfrentar estos retos. Hoy podemos asegurar que contamos con los mejores especialistas, que hemos aprendido a trabajar en equipo, y sobre todo que brindamos un trato digno, respetuoso, cálido y amable a nuestros usuarios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.